La propuesta en principio es el día 9 en las oficinas del INEM, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo que igual para cosas en concreto podíamos no esperar un mes para que suceda. A mí me gustaría decir una cosa, que Marea Ropa somos nosotros los que estamos aquí ahora mismo, o sea, no es otra cosa más que lo que cada uno de nosotros queramos y podamos aportar. No es una entidad que tenga una cara, tiene muchas caras, tiene todas nuestras caras en el momento en el que estamos aquí. Y si esto se convirtiera en cosa de una persona habría fracasado, porque en realidad lo que consiste es en que cada uno de nosotros aportemos todo lo que podemos y que vayamos desarrollando lo que podemos. Y yo diría que en dos sentidos, desde mi punto de vista es, desde el punto de vista de nuestro problema, que estamos desempleados o que queremos aportar o que estamos preocupados por el desempleo, nuestra situación personal, y por otra parte colaborar en un movimiento de intentar generar una economía alternativa y ayudarnos los unos a los otros. En la cancha de economía solidaria el objetivo que tenemos es lo que denominamos mercado social. ¿Qué significa mercado social? Significa que dentro de nuestras empresas, igual que hacemos como personas individuales, antes de comprar cualquier cosa, miramos a quién se le compra. O sea, si tenemos que ir a imprimir, pues evidentemente buscaremos a ver si antes hay una imprenta de nuestra propia charcha de economía solidaria para llevar la impresión allí. Si necesitamos cualquier tipo de producto, pues son optas, o por la agricultura ecológica, o por el comercio justo, siempre, es decir, en esta línea de intentar no consumir nada siempre que se pueda. Si, por ejemplo, si estás un móvil, pues tienes que ir a una empresa capitalista porque no encuentras alternativas. Pero si no, siempre intentas, es decir, tanto desde lo colectivo como desde lo personal, ser coherente. Intentar, es decir, lo que tú piensas que debería de ser la sociedad a nivel global, pues empezar por ti, en pequeñito, en lo tuyo personal y en lo colectivo. En este sentido, es decir, pues milito también en la charcha de economía solidaria y actualmente estoy en un proyecto de una cooperativa de consumo. Una cooperativa de consumo que se llama Altermercat. Entonces, esta cooperativa de consumo, actualmente somos 70 socios y la mayoría de estos 70 socios provienen de movimientos sociales, pero sobre todo de la rama sindical más alternativa. Sindicatos, es decir, alternativos que hay, de la Federación de Trabajadores de Cataluña, en, pues la gente del CATAC, de la intersindical alternativa, bueno. ¿Qué ocurre con mucha de esta gente? Mucha de esta gente trabaja en empresas que son multinacionales. Y ellos, hostias, ponen a la multinacional a parir porque es una hija de puta, porque además todas las órdenes les vienen de arriba, no sé qué, no sé cuántos. Es decir, tienen mucha conciencia desde su puesto de trabajo concreto. Pero luego, sin embargo, no son conscientes de que cogen el carrito de la compra, se van a Carrefour, que ya es una multinacional, y llenan el carrito de la compra de productos de otras multinacionales que son tan hijas de puta como la suya, y que sin embargo, es decir, esto ellos ni caen. Entonces la idea es un poco llegar a este otro nivel. Aquí en Cataluña ya hay muchas cooperativas de consumo, y que están funcionando muy bien, que son 12, 15 familias que se juntan por barrios, es decir, para que directamente comprar a los productores, productores de agricultura ecológica, etcétera, etcétera. Bueno, esto hay muchas, pero esta nuestra, es decir, pretende dar un paso más en el sentido, es decir, de llegar a ese otro bloque muy amplio, en donde no son tan concienciados en el tema del consumo, o sea, nosotros, es decir, y yo particularmente, estoy convencido que hoy le hacen mucho más daño a una multinacional, haciéndole un boicot a sus productos, es decir, como consumidores tú puedes elegir lo que quieras, simplemente que te pusieras de acuerdo y dijeras, pues no consumimos petróleo de la BP, o de la Resol, o de la que sea, vamos a ir a otra, les empiezas a hacer daño. Es decir, que tú como consumidor, es decir, podemos optar, por lo cual, es decir, tienes una fuerza, que a veces, es decir, no somos conscientes de ella, ni estamos organizados, porque precisamente a la sociedad lo que le interesa es que no nos organicemos. Bueno, pues a partir de aquí, es decir, estoy en... No sé, por ejemplo, ahora hay un proyecto que viene también de hace unos años, y que también es muy interesante, que son todos los foros sociales mundiales, un año se hace en una ciudad, en cualquier ciudad del mundo, es decir, pero cada dos años, o sea, años y años no, se hace a nivel local. Pues ahora, actualmente, estamos haciendo el Foro Social Catalán y precisamente lo que estamos ahora mismo es en un proceso de todas las alternativas que hay al sistema capitalista, sea desde el tema de derechos civiles, sea desde el tema de la economía alternativa, desde cualquier ámbito, es decir, recoger todas estas propuestas para que intentar, es decir, articulaciones, redes, intentar, es decir, el avanzar en esta línea. Las cooperativas, es decir, la ventaja que tienes, aparte de que para mí es, o sea, como personalidad jurídica, es la más democrática, porque cada persona es un voto, indistintamente del capital que se tenga invertido en la cooperativa, cada persona es un voto. Luego después, o sea, se está perjudicando de la crisis lo mismo que cualquier otras entidades. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en una cooperativa es impensable, salvo que sean cooperativas de las que yo digo que son igual que las otras empresas, pero en estas que yo os digo, que están en sectores que tienen que competir y que tienen crisis, ¿qué hacen? Pues que se han buscado entre ellos fórmulas. Se han buscado fórmulas de repartirse el trabajo, de ver, es decir, quién tiene más necesidades, quién tiene menos, quién puede a lo mejor hacerse media jornada. Todo esto ha hablado entre ellos y llegando a acuerdos de una forma mucho más humana que no, es decir, pues el empresario que te dice un expediente de regulación de empleo y tantos a la calle y se acaba. Bueno, pues en toda esta línea, dentro de la charcha de economía solidaria, también es decir, y dentro de la cooperativa Alpermercat, también tenemos ideas, es decir, de todas las cuestiones, es decir, que hay de trueque, de banco de tiempo, de crear una moneda social, en todo este tipo de cosas siempre estamos dando, y los que habéis estado en el 15M, seguramente a Jordi García, a mucha gente de estas, es decir, la habréis escuchado, porque de hecho nos piden muchas, que vayamos a dar muchas charlas desde la charcha de economía solidaria. Y bueno, que aunque a las once y media desaparezca, sepáis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Yo quería solamente hacer un comentario sobre lo que has dicho del dinero y del voto, el otro voto ya no vale nada, pero nosotros cada día estamos votando con el dinero que tenemos en la mano. Claro, es de la forma que culturalmente nos enseñas, o sea, a ti nunca te educan, es decir, ni para que tú te puedas generar tu propio puesto de trabajo, ni de lo que realmente es política, porque una cosa son los políticos, los partidos políticos, etc., pero es que política tú estás haciendo desde que te levantas. O sea, tú te levantas, y si tú dices, yo me compro un yogur de una multinacional, o me compro un yogur de La Falleda, que es una cooperativa que trabaja con discapacitados psíquicos y tal, es decir, pues tú estás optando, y esto es hacer política. O sea, política es cada acto que hacemos. Y ahí no te puedes, ahí no puedes decir, es que yo doy política, no, no, tú sí. Aunque no te creas, también haces política, aunque no te lo creas. O sea, no lo sepas, es tan ignorante, es decir, no lo sabes. para la mala fuerza que tiene, pero estás haciendo política. Entiendo que tenemos esos dos perfiles. Tenemos la persona que dice, oye, yo quiero volver a encontrar un trabajo, quiere volver a estar como antes, quiero tener dinero, ¿sabes? Quiero volver a lo de antes. Y hay las otras personas que a lo mejor dicen, bueno, puedo ir trampeando, puedo ir haciendo, utilizar economías alternativas, ganar algo de dinero negro por aquí, ir tirando de algunas maneras, pero viendo que volver a lo anterior es improbable. Yo creo que volver a lo anterior no vamos a volver nunca. Entonces, creo que es interesante todo lo que está pasando y está un poquito así burbujeante todo el tema de monedas sociales, monedas alternativas, y el banco del tiempo es una de ellas. El banco del tiempo es algo que funciona desde hace bastante tiempo y simplemente es intercambio de servicios entre las personas de un mismo barrio y en lugar de pagarnos en euros nos pagamos en horas. Tenemos unos talonarios, ¿vale? Que cada persona que viene a apuntarse al banco del tiempo rellenamos su ficha, ponemos qué cosas pueden ofrecer, qué cosas necesitan. Por ejemplo, yo ofrezco cosas de arreglar ordenadores o también pues ayudar a hacer mudanzas, ayudar en lo que sea. Pues tenemos la ficha de todo el mundo con las cosas que ofrece. Y entonces cuando te apuntas te damos este talonario en el que tú puedes pagar horas a quien sea, ¿vale? Pongo un ejemplo, yo voy, me apunto y pongo que ofrezco informática. Entonces, un día me llama una persona, Sergi, venme a arreglar el ordenador. Pues voy a su casa, le arreglo el ordenador, me estoy una hora. Pues me va a pagar un talonario que me pondrá una hora. Yo esto lo llevo al banco del tiempo y ahí llevan mi cuenta corriente. Y ahí ahora ya tengo más una hora. ¿Y esa hora qué puedo hacer? Pues mirar en el listado y decir necesito terapias alternativas, necesito a alguien que me haga Reiki o estoy muy mal de aquí o de allá. Pues llamo y yo voy, hacemos una hora de Reiki y le pago un talonario de una hora. Entonces, lo que hacemos es que no tenemos una cantidad de moneda impresa, sino que nos prestamos los unos a los otros. Todos, cuando llegamos al banco del tiempo, nuestro saldo está cero. Pero claro, cuando yo voy a hacer Reiki, si los dos estábamos a cero, pues la profesora o la terapeuta de Reiki estará más una hora y yo a menos una hora. Entonces, en el banco del tiempo también intentamos quitar esa relación entre estar en números negativos es malo y estar en números positivos es bueno. Porque en el banco del tiempo tenemos tanto gente en números negativos como en números positivos. Y que yo creo que volver al sistema de todos vamos a tener trabajo, todos vamos a tener sueldo y tal, no va a ser posible y creo que es muy interesante que entre todos digamos pues vamos a cuidarnos los unos a los otros. Que yo creo que al fin y al cabo eso es lo que tenemos que hacer. Creo que el sistema capitalista tiende a que hayan los que se quedan dentro y los que se quedan fuera. Y hoy en día los que se quedan fuera tenemos unos conocimientos, no somos tontos y tal y creo que nos podemos organizar para trabajar entre nosotros y para cuidarnos los otros. Soy Cristina Novela Ejentú y soy arquitecta técnica. Llevo un año en paro o así. Yo trabajaba en una cooperativa de construcción. Lo que pasa es que como era asalariada pues los asalariados a la calle y se han quedado, bueno, los socios también han echado socios pero bueno. En definitiva que ya bueno después de un año echando currículums y tal ya no sé si el problema es que tengo demasiados estudios si tengo demasiados focos si soy guapa si soy fea o si soy mayor o si soy joven no lo sé. Pero la cuestión es que ni siquiera te llaman para hacer ninguna entrevista de trabajo. Y bueno y esto me parece pues María Roja me parece una oportunidad pues para poder ponernos en contacto con otra gente que esté en la misma situación y poder un poco pues hacer una alternativa a lo que es el sistema actual y poder apoyarnos unos a otros. entonces yo lo había enfocado desde el punto de vista bueno de que cualquier empresa se puede constituir en forma de cooperativa con lo cual cualquier sector puede ser bueno que podemos hacer una red de cooperativas en la que unos a otros nos apoyemos y bueno y apoyarnos entre nosotros y dejar un poco al margen el sistema capitalista. bueno por eso estoy aquí. empecé a trabajar ahora que tuve la edad he trabajado en varios sectores en el metal en el soldador en la madera desde el niñador hasta el carpintero en la fibra de vidrio bueno he tocado varios oficios siempre pues intentando aprender ya que te toca trabajar más o menos intentar aprender para luego tú hacer lo que puedas y yo venía pues simplemente por el interés del trabajo a ver el tema de la cooperativa si se iba a montar algo qué proyectos podían haber lo que podía aportar yo que fuese interesante para trabajar simplemente el objetivo es ese no no me me he molestado en buscar detalles como algunos compañeros que aportan ideas muy modernas ¿no? del del trueque de otro tipo de moneda y tal lo mío era más simple para solucionar un problema básico luego ya pues entre todo pues se puede ir hablando a ver cómo cómo se puede orientar la cosa teniendo de los errores de todo lo que nos han enseñado los políticos que no se debe hacer pues para empezar otra vez y hacerlo bien la cuestión bueno era yo traía una idea yo venía a escuchar a ver la gente si tenía algo o algo de alguna idea para trabajar o así yo hace un ahora seis o siete años me empecé a interesar por los pueblos abandonados estuve mirando pueblos en Lérida en Teruel en Navarra que habían o bien habían sido ocupados esto ya viene de muchos años atrás o bien habían sido ocupados pero ya eran con unas ideas muy ecologistas era muy radical y yo lo que quería proponer aprovechar lo mismo todos los pueblos que no se usan todas las tierras que no se trabajan para explotar el tema de la cooperativa pues es algo que funciona en el campo ya trabajan así es una idea que funciona y pues eso venía a buscar a ver gente que estuviese interesada en trabajar yo ya todo lo que es el tema de informarse de moverte pues en el departamento de agricultura cómo se tienen que hacer las cosas las explotaciones ramaderas todo eso ya me he informado yo tenía un proyecto para mí y solo me faltaba en Chegaro pero por el tema de la financiación no lo he podido hacer también ha habido algún otro tema pero no yo el problema ha sido ese pero la idea está y todo el trabajo de recopilar información ya lo tengo solo sería buscar el grupo de gente que lo quiera hacer establecer cómo lo vamos a hacer y dónde buscar el sitio para hacer y eso era a lo que venía yo a ver para trabajar simplemente es casi lo más importante pero vale bueno tienes el compañero del COP57 que te pueden prestar el dinero que necesitas para tu proyecto a la hora de hacerlo también es muy práctico e incluso interesa a la gente de la ciudad porque ha sido una cooperativa tú dices ostras que me tengo que ir a una hora hora y media de coche a trabajar pero tú siempre te lo puedes organizar los animales es cada día pero claro si es una cooperativa pues dices pues esta semana me quedo yo la siguiente semana te quedas tú o tenemos una persona que hace dos fines de semana otra que tiene familia bueno viene tres días y luego es estar tres días con la familia y eso te lo puedes contar tú como quieras esto de los horarios fijos y trabajar y como dice la empresa tornos rotatorios y todo eso que se lo queden ellos nos lo contamos nosotros como queramos claro todo la organización todo la organización y este quiere al campo estuve 34 años trabajando en la misma empresa que eso para para la gente joven de hoy en día es como como una cosa de museo yo soy prejubilado es una manera muy efumística de llamarle de su nombre al desempleado al parado lo cierto es que estoy en una situación privilegiada porque te despiden se acechan del sistema productivo no te permiten trabajar porque te vas a las convenciones que no te permiten trabajar en otro sitio y eso sí te pagan por no trabajar yo estaba en una multinacional que en los últimos 20 años ha despedido a 55.000 trabajadores con una teléfono y bueno estoy desde el 2007 en esta situación y con mis inscritudes políticas de siempre pues estuve como tres años y pico buscando un lugar en la sociedad en Barcelona para hacer cosas y la verdad es que no la encontraba no la encontraba hasta que hasta que llegó 15M y bueno eso fue fue una alegría fue una alegría fui en Plaza Cataluña cuando nos fuimos de Plaza Cataluña pues nos fuimos a los barrios soy del Puebla Ser de Barcelona y bueno el contacto con María Roja pues ha sido esta semana que por la actividad que estamos desarrollando en el barrio contactaron con nosotros estoy más de otro día hablando con Laura y tal ¿qué estamos haciendo en el barrio? estamos haciendo muchas cosas yo concretamente estoy en una en una comisión estoy en varias comisiones pero una de ellas es Trocasec que es un una comisión de la asamblea del barrio que se dedica a organizar mercados de intercambio mercados de trueque hacemos tres tres o cuatro mercados al año siempre coincide con los cambios de estación y estamos desarrollando también una salsa de una red de intercambios de conocimiento imagino que los mercados de intercambio sabéis todos lo que son o sea la gente pues lleva lo que lo que no usa si tú no usas una cosa apenas tiene valor sin embargo aquella persona que lo necesita pues tiene un valor acojonante porque puede solucionar un problema la verdad yo os invito pues en un mercado es el mes de mayo del Poblesec y os invito a venir porque hay muy buen ambiente hay mucha gente se establecen muchas relaciones y se queda para hacer otras cosas ¿suele ser un fin de semana? suelen ser los domingos hacemos un domingo en la calle Blay ahora no sé la fecha del mes de mayo pero si os trae si buscáis la asamblea de barrio de Poblesec ya ya será anunciado también estamos haciendo lo de la red de intercambios de conocimiento pues un poco parecido a lo que es el banco del tiempo lo que ha explicado el compañero de Gracia que son diferentes alternativas al sistema se basa en eso o sea en que una persona puede ofrecer el conocimiento que ha adquirido a lo largo de los años lo que tiene y a cambio pues recibe lo que la gente le puede dar estamos empezando estamos empezando y estamos pues desde determinadas asociaciones del barrio pues están llevando a práctica sus talleres para poner en marcha a ver ¿quién está interviendo ahí? están interviendo cooperativas de consumo tenemos dos cooperativas en el barrio entonces pues se dan clases se dan talleres de nutrición se dan talleres de cómo hacer yogures se dan talleres de cómo se hace un menú vegetariano cómo se puede hacer una paella vegetariana tal unos compañeros que forman parte de un club ciclista pues dan talleres de cómo reparar bicicletas ahora estamos con unas mujeres de los servicios sociales que estaban buscando un sitio en el barrio para hacer gimnasia pero claro todo cuesta dinero y entonces ellas han pensado pues que haciendo flamenco también se hace gimnasia entonces ellas ¿qué pueden ofrecer? pues danza del vientre y bueno hay una movida montada que que es muy interesante en otro don de cosas pues hoy hoy no están aquí los compañeros de la salsa de support mutuo del barrio que esto no se ha hablado aquí pero que es otra otro tema que se está organizando en muchos barrios de Barcelona y que un poquito nace del tema de apoyo a la plataforma con todas las hipotecas con el tema de las hipotecas y tal que en el barrio nació con esa intención ya se ha parado un desahucio pero que nace o sea también tiene como objetivo estas cuestiones como es el tema de temas laborales temas de inmigración o sea no es una labor no tanto asistencial de asistir a las personas que tienen problemas sino de de agrupar gente de defender derechos de defender la situación de la gente y bueno y otro tema con el cual estamos ahora trabajando que el domingo lo vamos a presentar a la asamblea de barrio es un proyecto de formar de crear un espacio un grupo estable de gente para difundir y actuar en torno al mundo cooperativo y de la economía solidaria yo pues un parado crónico soy el que más parado de estar aquí y bueno he trabajado en muchos sitios en la industria y tal haciendo varillas para automóviles los asientos en los automóviles en muchos sitios entonces me he dado cuenta de que bueno no era lo mío entonces pues me he intentado meter a internet que es una me gusta me gusta internet entonces me quiero especializar en ser community manager en gestionar redes sociales y tal y bueno el caso es que he intentado emprender negocios pero siempre he fracasado y tal me acabo de salir digo bueno y salió la marea roja no sé cómo y digo va mira vamos a apuntarnos a ver si sale algo y tal porque bueno pues no consigo salir del paro y bueno también estoy con esto de las terapias alternativas y todo esto y bueno creo bastante en el banco del tiempo de hecho yo estoy en el banco del tiempo pero bueno aún no me ha llamado a nadie me ha defraudado un poco porque yo buscaba buscaba pues un poco de terapia ¿no? porque estaba un poco deprimido entonces buscaba un poco de acompañamiento pero no me ha llamado a nadie entonces bueno pues busco pues me apunté a la marea roja pues para participar en alguna cooperativa o sea hacer un trabajo social o sea implicarme en algo que pues que me llenara ¿no? porque al final todo va por todo va en hacer lo que te gusta y compartir bueno poner un granito de arena y entonces transformar un poco la sociedad desde la base todos aquellos colectivos que que estén trabajando en iniciativas que tengan que ver con el tema del desempleo y el tema laboral y es una convocatoria abierta según leí para está colgado en el en el grupo de trabajo pues para ponernos en común todo lo que cada uno va haciendo ¿os parece que vayamos? los políticos tienen mucha mucha responsabilidad pero también cada uno como ciudadano igual yo personalmente me veo que he tirado por un camino muy individualista y que el apoyo mutuo es lo que nos nos da la fuerza y que por ejemplo lo que está trabajando la asamblea de parados para conseguir y lleva además copón de años para conseguir el tema de la renta la renta la renta básica el tema de los transportes de parados y demás aparte de que es algo que personalmente me interesa creo que también en un grupo como este convendría que supiéramos o sea como parados qué cosas se están moviendo o la huelga general o la marea la marea de los profesores la de los sanitarios la de los bibliotecarios nosotros somos su carne de cañón o sea cuando a esa gente le echen a la calle nos van a poner a la gente que está cobrando prestaciones a trabajar gratis para cubrir entonces creo que estamos todos en la misma y sí que creo que sería conveniente que nos coordináramos que supiéramos lo que hacemos y que nos apoyáramos los unos a los otros pero el problema es que hay demasiadas convocatorias y yo que soy de fuera yo no puedo estar viniendo cada día una diferente entonces o sea hace una pues un día al mes que se decida hacer algo incluso una acción más concreta que realmente les haga daño o que se lo haga pensar porque el hecho de que nos reunamos 200.000 personas a ellos les da igual entonces claro yo primero no voy a estar viniendo cada vez que se convoca algo y segundo pues no sé al igual tendríamos que ir a acciones más concretas pues como todas estas cosas de atacar a un producto en concreto o atacar a no sé qué y ponernos todos de acuerdo en esas cosas porque claro si hoy se queja aquel mañana el otro mañana el otro y yo voy viniendo a todas lo único que hago es gastarme el dinero en tren y en realidad no se consigue nada porque ellos siguen con sus planes ya y que a la vez si no estamos coordinados a veces no no llegan ¿sabes? pues por ejemplo este domingo hay una manifestación ¿verdad? sí contra la reforma laboral yo si no llego a ir a la asamblea de parados no lo sé entonces igual también hacer convocatorias más conjuntas uno que se ha hablado de la red de economía solidaria y se ha hablado de iniciativas que ya están funcionando para sacar adelante proyectos como el de la cooperativa de Javier por otro lado también he apuntado lo que ha comentado Paco sobre el consumo ético y lo que ha comentado creo que ha sido Paco también y varias personas habéis comentado que el uso del dinero es política es político estamos haciendo política desde que nos levantamos hasta que nos acostamos también he comentado lo que comentaba Paco que es necesario unificar y coordinarse y que también iba por lo que tú decías y priorizar priorizar cuáles son nuestros objetivos y lo común y por otra parte también lo de programar el siguiente encuentro y acudir a la asamblea de parados y a la comisión laboral añadiríais algún punto más alguna cosa más y luego también si la gente pasa por aquí porque es día festivo también se puede unir yknown la verdad la verdad es o qué la yo y el